¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo grandioso! ¡Gracias! ¡Esto es genial! Ahora podré mantener el ritmo para mis estudiantes de danza. Bueno, es todo por esta noche. Mañana aprenderemos para Diddless. ¿Para Diddless? Sí. ¡Ven! ¡Te mostraré! ¡Vaya! ¡No puedo esperar! Al paso que estás aprendiendo, lo estarás haciendo con los ojos cerrados en el recital al final de la semana. ¿Recital? ¡Buena idea! ¡Cerecita, espera! ¿Qué sucede? Bueno, ¿de veras tenemos que dar un recital? ¡Pues claro! ¡Es la costumbre! ¿Es una costumbre necesaria? Un recital es un buen paso en el aprendizaje. Algo por lo que trabajar. Bueno, eso solía decir mi maestra de música. Parte de la diversión de hacer música es tocar para los demás. Bien, te veré mañana. Ajá. Nos vemos. Mejor sigo practicando. Y ahora, la señorita ciruelita tocará la sinfonía para Diddless. Pero, todavía no ha aprendido para Diddless. ¡Para Diddless! ¡Más rápido! ¡El público se está durmiendo! ¡Oh, no! ¡No estuvimos muy bien, ¿verdad? ¡No estuvimos muy bien, ¿verdad? ¡Lo siento! ¡Lo hice lo mejor que pude yo! ¡Yo! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Gracias.